pidiendo auxilio, que llegó desesperado y ingresó a un baño, sin pedir permiso a la familia, la propietaria Ana Carolina Agüero, estoy con ella en este momento, bueno, dice que fue tremendo el susto que pasó, no únicamente a esta casa, Nico vino, sino estuvimos viendo los rastros, anduvo por otras casas más, andaba aparentemente como viento a dónde iba a ingresar, desesperado por la situación que aparentemente le había tocado vivir, que ha sido amenazado de muerte, según nos relatan a Carolina, este señor que le manifestaba después, hasta la media, Nico, y las espinas quedó en el baño donde se encerró por el miedo, donde quedó allí, bueno, y Carolina nos va a contar, Nico, así que la vamos a escuchar. Hola Carolina, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Bueno, Carolina, comentanos qué pasó con esta, no sé si sorpresa o cómo llamarlo, que te encuentras en el baño de tu casa cuando sientes estos ruidos de traje. Y yo sentí ese tropele en la madrugada, y ahí nomás abro la puerta con mi hijo, y de repente pego un grito preguntando quién anda, y ya estaba en el baño este tipo. Yo tengo tres hijos, pero en realidad tengo uno acá permanente, es menor, tiene 10 años el niño, y estaba el niño con un miedo tremendo. Y abro la puerta y le digo yo quién anda, y el tipo se me para al frente mío, y yo le junto la puerta en el acto, porque no intentó pechármela, pero yo la cerro en el acto, me pide permiso para entrar al dormitorio, y le digo no. Y le cierro con llave ahí nomás la puerta, y me dice, por favor, llamarme a la policía, y ya me dice, me quieren matar. Eso es lo que él... ¿Puedes decirse en el baño? No, no, el baño quedó, porque yo ya me salí afuera. Me cerré yo. Él solo en el baño, y yo sí me eché llave yo. Carolina Sastros, de él que ha venido descalzo en algunas partes, en otras ya se ha puesto las hojotas. Y la policía no vino a ver, a hacer ningún ratrillaje, nada, en todo el día de ayer, que es lo que yo les dije. Carolina, en la casa de mi papá también se ve que entró, saltó, rompó el pano. Se le cae el portón ahí a saltar, en otras casas que están vacías, o sea, no vive nadie, pero por ahí ha andado. Y mi hermana también tiene su otro niñito menor, uno no sabe, puede pasar muchísimas cosas. Bueno, ¿y él qué decía todo el tiempo que lo iban a matar? Lo iban a matar y él era de Jujuy. Pero yo no entendí nunca de dónde viene, si lo bajaron viniendo del lado de Chepe, del lado de los Riojos, nunca supe eso. Pero de que él pedía eso, que lo iban a matar, que llame la policía. Vestimenta campera azul, así unas líneas azul y roja y blanca al costado del hombro. Y el pelo, bueno, lo que se ve al lado en el baño, yo estaba como pelo muy bajo, medio pelado, así. ¿Mantar de largo? Y largo, me parece, y de hojotas, hojotas blancas. ¿Y con medio? Y una media, parece, porque tenía, y la otra, bueno, se la olvidó ahí, y con las espinas que están ahí en el baño. Y es que es tremendo lo que nos relata, bueno, Ana Carolina, sobre esta situación. Bueno, ella dice, pues, que la gente en el campo, por allá estirla a tener perros, y bueno, llaman, cuando sienten algún ruido extraño, bueno, no salen a correr, bueno, pero ella dice que no tiene. El papá de ella también nos estuvo comentando, Nico, dice, ¿qué hubiera pasado, Raúl? Dice, si yo salgo con algún arma, y este señor, dice, estaba acá, yo no sé, ¿con qué intención? Y no, claro, olvídate. ¿Ana Carolina vive como a 100 metros de la casa de tu papá? Más o menos. Está la casa del papá, la escuela, y la casa, bueno, donde vive Ana Carolina, 80 metros de la escuela. Pero Nico, ante esta situación y todo esto que han vivido, piden los vecinos acá, que son aproximadamente 15 personas, son cinco familias las que viven, más presencia policial, algún recurrido, porque hay un destacamento en Ñoquebe, que está a cinco kilómetros, bueno, que sea algún recurrido en moto, más en horas de la noche, porque acá Nico es un puerto, pasas por la ruta 29, y ellos están acá, a metros de la ruta, así que, ¿cómo? Falta alumbrado en público, no tenemos buen alumbrado, entonces, hay... Eso también ayuda mucho al que ve de afuera. Bueno, una persona decía, ahí recién tu papá comentaba, que no hace el recorrido por falta de combustible. Eso yo le decía, ¿por qué no nos hacen un recorrido durante la noche? Y es muy necesario, y dice, lamentablemente, no nos dan el combustible, dice, para hacer eso. Y otra, la denuncia, te tomaron, hiciste una denuncia, ¿qué te dijeron a la policía? Ayer a las nueve tenía que ir, fui a las nueve, y que estaba rota la computadora, la impresora, que no tenían lapicera, así que estuve hasta las diez. Fui a hacer otros trámites, y volví a la una casi, y se iban con los mismos. Te la tomaron la denuncia, pero te decían que no lo denuncia, porque había sido esto que le había pasado. Vuelvo a las nueve, a las seis, porque me dice vuelvo a las seis. Eran las nueve, y recién me dicen, no, vaya a la brigada, porque acá no lo vamos a tomar, porque usted tiene que saber bien el nombre de la persona. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo va a saber? ¿Cómo va a saber? Si es un desconocido, ¿qué le pasa? Nico, lean ahí el paso con Ana Carolina, que lo va a escuchar. Bueno, Ana Carolina, ¿cómo estás? Buen día, Nicolás te saluda. Buen día, ¿cómo va? Muy bien. Primero te quiero preguntar, ¿a qué hora fue esto? Y yo a mi sobrina, porque ya de último no sabe quién llamar, porque no hay un número de la policía para llamar tampoco. No hay cómo comentarse. ¿Pero a qué hora fue? Entonces le llamo a mi sobrina, ¿ves? Sí. A las cinco y veintisiete yo ya le llamo, y el tipo ya estaba en el baño. A las cinco veintisiete... Y en ese momento yo estaba con unos nervios tremendos. Cinco veintisiete de la mañana, ¿es esto? Sí. Cinco veintisiete de la madrugada. Vos te levantás a la mañana. ¿El baño de tu casa está en la misma estructura o separado de donde dormís vos? Está pegado al mismo salón que tengo, el comedor y el baño. Tengo un pasillito para el dormitorio. Tengo que salir del dormitorio para ir al baño, afuera. Ah, afuera. Ah, bien, eso quería saber. Entonces vos te vas al baño y ahí te lo encontrás, a él adentro del baño. Yo hace ratito antes me había levantado con mi hijo al baño. Ajá. Un minuto antes, mire si me encuentro con el tipo ahí. Pero ¿dónde te lo encontrás vos? ¿Él te golpea la puerta después? No, no, yo me acuesto todo con el niño y empezamos a sentir como pies pesados, así que caminaban para el baño. Sí. Y le digo a mi hijo, ¿y ese tropel? Y me levanto y abro la puerta. Y el tipo ya estaba en el baño y viene y se me para frente a mí en la puerta del dormitorio y yo le abro la mitad así de la puerta y lo miro y a un tipo que estaba rita, o sea, va a pitado así. Ajá. Y me dice, llame a la policía porque me quieren matar, me dice. ¿Ves? Y entonces le cierro la puerta porque me dice, no me da permiso de entrar al dormitorio. No, le digo, al dormitorio no. Y cierro y he hecho llave. Dios mío, ¿qué? Y ahí se vuelve al baño. ¡Qué susto! Y él se queda en el baño. ¿Vos llamás a la policía? ¿La policía va y lo encuentra ahí en el baño? Llamo yo a mi sobrina, que ella llame, porque no hay cómo comunicarse con la policía, no hay ningún número telefónico. Claro, claro, claro. Bueno, ¿y tu sobrina llama a la policía? Llama a la policía de su domicilio, yo tampoco le daba, entonces ellos, mi hermano y mi tuñón se fueron a la policía a avisar ahí. Y de ahí se vienen para acá. ¿Y lo encuentran adentro del baño a este hombre? Sí, vienen y lo encuentran ahí justo. ¿Él qué? ¿Estaba lastimado? ¿Alcanzaste a verlo vos cómo era? Acá se ve en el frente así, ramaleado. Estaba ramaleado, ajá. Y es como que se ve lavo las manos, qué sé yo, le lavo las manos porque quedó ahí un poco como sangre, así. Ah, bien. Se ve lavado un poco, ¿ves? Bueno, y después, ¿cuándo vas vos a la comisaría, a la policía? Ese mismo día me voy con mi hermana a las seis de la mañana, entre todo eso, eran como las seis y algo, ya me voy con ellos mismos y lo puedo ir hacia adelante y voy ya. Ajá. Y ahí es donde te dicen que... A las nueve, preséntese. Fuiste a las nueve, ¿y qué te dijeron? Que no había lapicera. Que no funcionó la computadora, que estaba rota. La impresora también. Dicen, no tenemos ni una lapicera, escrito no puede ser, dicho que intercí o sí, hecho por la cosa. O sea que, vuelva en otro momento. Me encanta lo de la policía, no tenemos nada, así que vaya, vaya tranquila a su casa porque no tenemos ni siquiera cómo escribir. ¿Y después qué pasó? ¿Pudiste hacer la denuncia, después volviste, arreglaron la computadora? Vuelvo como a las doce y media, y bueno, ya va a estar todo listo. Sigo con el mismo. No, hasta el momento no se puede solucionar nada. Vuelvo a las seis de la tarde. Dios mío, qué ganas de hacer la parada de tiempo. ¿Y volviste a las seis de la tarde? Volví a las seis, y estuve hasta el caso de las nueve ahí. Y me dice de última, ya estaba ahí, pero tómame la denuncia, y me dice, lamentablemente no la podemos tomar acá porque tiene que ir a la brigada. Y te hizo perder desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche. ¿Y dónde fuiste vos? ¿Esa comisaría dónde es? Por la nueve de julio está esa. En la ciudad de Chepes está esto. Esto en la ciudad de Chepes. En la ciudad de Chepes. No es que estamos hablando de un destacamento, que está en la ciudad de Chepes, ni una lapicera tiene. Es Chepes, es Chepes. Bueno, después que te mandan a la brigada, ¿fuiste a la brigada o no? Sí, fui a la brigada, y bueno, ellos me dicen por qué no le tomaron ellos, y ellos fueron los que actuaron en ese momento, todos tenían igual tomado ellos. Pero no tiene lapicera. Pero le mandan acá, le dicen. Y bueno, en ningún momento se negaron, además le hicieron ellos. Ah, y nomás le tomaron la denuncia. Sí, sí. ¿Supiste algo más de este muchacho? ¿Sabés si está detenido? ¿Qué sabés? Y me decían que está en el hospital, que le iban a hacer una cirugía por la cantidad de espinas que tiene en los pies. Ah, porque está muy golpeado. Bueno. Y la rufiebre, todo eso. Bueno, y ahí estoy viendo imágenes de las huellas que han quedado ahí en el Guadal. Y eso es lo que yo me puse a ver hoy, porque ahí uno está todo el día, y hace rato con mi prima que me puse a rastrear, y digo, mira por dónde ven este tipo. Y ahí se ve, pero la policía no vino a ver eso. No vino a ver ningún rastro. Sí, en realidad, bueno, veremos si la policía tiene ganas de investigar un poco más, o si simplemente van a dejarlo que se recupere y que se vaya después. Pero bueno, es algo rarísimo lo que ha pasado. Fue la única persona, no fue más nadie a tu casa después, ¿no? No, lamentablemente, bueno, gracias a Dios que no vino nadie más. Menos mal, menos mal. Pero mira, si ingresaba ese tipo a mi casa de otra forma. ¿Qué hago yo con mi niño? ¿Vos vivís sola con tu hijo? Sí. Sí, bueno. Bueno, mi amor, te mando un beso enorme, te agradezco por habernos contado y espero que tengan un poquitito más de atención. Y encima, te cuento que nos falta, nos falta el alumbrado público, el pueblito también, eso también ayuda a la gente. Bueno. Nos falta el alumbrado público, un poquito más de atención a este pueblito, porque también somos gente humana que vivimos acá en Barriá. Bueno. Está muy desobligado. Te mando un beso, mi amor, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, bueno. Muchas gracias, un gusto. Un gusto, un gusto, un gusto. Sí, Raúl. Sí, así que bueno, tremendo lo que le pasó. Y bueno, nos decían, nos contaba también Carolina que, o sea, que querían como que este hecho fue algo aislado. Para mí, Nico, no sé cómo lo encuadra usted, cómo lo encuadra la policía o la justicia. No es violación de domicilio, esto, Nicolás, ingresar sin permiso, meterse al baño, todo eso. Sí, sin permiso. Sí, además, Raúl, es grave la situación, un hombre que ha caminado por el campo, que denuncia que lo quieren matar, porque supuestamente que ha robado plata, o sea, es grave en todo sentido lo que ha sucedido. No es un hecho menor para que no le den relevancia. Y si anda gente, si hay gente de otra provincia, ¿qué está pasando ahí? Hay gente de otras provincias que vienen a La Rioja, no sé, con ajuste de cuentas. Hay muchas cosas para averiguar. Hay que averiguar, Nico, también si tiene antecedentes. Ve que ayer cuando yo le consultaba al comisario, cuando hablamos de este tema, decía que todavía no sabía qué había pasado. Eso, bueno, también va a ser materia de averiguación para ver si tuvo antecedentes o no. Y bueno, este hombre que ha corrido por el campo, no sé cuántos kilómetros habrá corrido desesperado, Nico, bueno, temía por su vida. O sea, se sacó las hojotas y corría en medias por el campo, por eso la cantidad de espinas. No sé si has visto ahí, Nico, la foto que pasé a la producción donde quedó la media en el baño, en el baño, y al costado hay unas espinas que se ha sacado. A ver la foto de las medias. Eso levantó la policía. Ahí está, esa es la foto de las medias. Ahí está la foto de las medias. Una media dejó, Nico. Y esas son las espinas que tenía el muchacho. Todavía está en el baño, Nico, ¿eh? Todavía está en el baño. Ingresé al baño, ahí donde estuvo este señor, allí ingresó. Bueno, allí está todavía la media. ¿Cómo se ve el trabajo que hizo la policía? Que no levantaron ni la media. Ni la media, ni la media. Bueno, y Raúl, fíjate, para que le hagamos una colecta, algo ahí a la comisaría. ¿Qué comisaría es la comisaría de...? Es la comisaría de Chepe. De la comisaría de Chepe. Deja el desnudo, Nico, lo que dijo Ana Carolina, lo que está pasando en Chepe. Y yo te veo comentando, Nico, el tema de la falta de combustible, por eso la poca prevención que hay. Bueno, varias situaciones. El teléfono 101 que no funciona. Bueno, y tantas cosas que podría enumerarte de lo que pasa en Chepe, Nico. No tienen ni lapiceras. Ni lapiceras tiene la gente ahí de Chepe. Gracias, Raúl. Abrazo. ¿Cómo le dijiste a Ana Carolina? Le digo, yo le tengo que regalar yo una lapicera. Es una vergüenza, le digo que no tengo una lapicera. Sí, la verdad. Ana Carolina le va a regalar la lapicera, dijo Nicolás. Sí, no, si no hacemos una colecta, acá le compramos una lapicera. Mirá una caja de lapicera 5.600, por favor. Una cajita de 5.000 pesos, le compramos una cajita de lapicera para los muchachos ahí. Y urgente el servicio del 101, Nico. Claro, ¿dónde vas a llamar? ¿Dónde llamas? ¿A dónde se tenés una emergencia? ¿Dónde llamas? Mirá, yo te juro que me hacen lo que le hicieron a Ana Carolina. Él digo que les armo a mí. Fue a las 6 de la mañana. Sí. Fue a las 9 de la mañana. Fue a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde la tuvieron hasta las 9 de la noche. Y a las 9 le dijeron, ¿sabes qué? No tengo lapicera. Dije en el interior, Nico. 6, 17 kilómetros de Chepe. Claro. No es que vive en el pueblo. Tenés que ir a la brigada. ¿Sabés qué podías hacer con la brigada? Sí, olvidate. Increíble cómo juegan. Acá me traen las brigadas y que me tomen acá. Tiene que cuidar gallina, nos dice Ana Carolina, Nico. Y todo el tiempo que lo hicieron perder. Obvio. Gracias, Raúl. Abrazo. Hasta luego. Un abrazo grande, Nico. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. Qué precariedad, por Dios, que hay en la provincia. Qué precariedad. Digo porque a veces este tipo de cosas están alejadas de la capital y acá vemos la cantidad de cosas que se gastan de manera hasta obscena. Obscena. Yo a veces soy...